Música 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 Ya lo di mi Cada uno de los años Si cual lo yo Voy a llevar Y se te llevo Música 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 Ya es que aquí se ha encantado, ya es que aquí se ha compuesto, ya es donde vi, si cuando vi, pues ya va a ver que se ha ido Hay veces que hayra que se ha encantado, ya es adoro y a mi caro, ya es que me señor, ya es que aquí se ha encantado, ya es que aquí se ha encantado, ya es este que nos ha encantado, ya Está en la coche, y me especially con mi caro, ya estáöll La vida es un desastre, la vida es un desastre, el amor es un desastre, el amor es un desastre. Yo por el cumulador, no lloré, se pago a un morro Acheche de Dios Se quichara, chacuña, vienes que hija con ella Me ha dejado de Dios Se quichara, chacuña, vienes que hija con ella Se quichara, chacuña, vienes que hija con ella A lo largo que tiene compadre Uh-huh A lo largo que tiene compadre